¡Hola, hola! Yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hace tan solo unas horas un nuevo clip de la temporada 20 de Keeping Up with the Kardashian llegó a las redes sociales y el material tan solo sirvió para alborotar a todos los fans. ¿Quieres enterarte el motivo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Karni Kardashian y Scott Disick. ¿Intentaron volver a estar juntos? Bueno, así parece. Entonces, ¿por qué no funcionó? Así como lo escuchas, hace tan solo unas horas se estrenó un nuevo clip de la temporada número 20 del reality que hiciera superfamosa esta familia, Keeping Up with the Kardashian. Como todos sabemos, esta será la última temporada y obviamente que las hermanas han preparado un material bastante interesante para consentir a todos sus fans. En estas imágenes se alcanza a ver a Karni, Kim, Khloe y Kendall chismear un poquito, nada más y nada menos, que sobre la relación de Karni con el padre de sus hijos, el señor Scott Disick. Como ustedes recordarán, los fans han estado bastante insistentes sobre el hecho de que Karni y Scott deberían de estar juntos de nuevo. El motivo, bueno, además de ser una muy buena pareja, se nota que todavía existe mucho amor entre ellos. Y al parecer, esto es precisamente lo que veremos. El episodio está filmado cuando las Kardashian-Jenner alquilaron una casa en la playa de Malibú en verano del año pasado. Y en el clip podemos ver a Kim, Khloe y Kendall hablando precisamente sobre la relación de estos chicos e incluso asegurando que los dos podrían haber empezado a dormir juntos. Obviamente esto resulta ser un gran chisme, porque como recordarás precisamente el año pasado, mucho se habló sobre el hecho de que Karni incluso había aparecido en las redes sociales utilizando una camisa de Scott, lo que en este momento, con este clip, podría estarse confirmando. Todo empezó cuando Kim dice Vine aquí por la mañana hace unos días y vi a Karni y Scott durmiendo juntos en el sofá. Estaban separados, no estaban como cuchareando, pero estaban cerca. Khloe luego reveló que Karni le había pedido a ella que cuidara a su pequeña hija Penélope por una noche con la intención de poder pasar tiempo a solas con el padre de sus hijos, lo cual obviamente es muy buen material de chisme, con lo que dio a entender que existía una relación de algo más que una amistad entre ellos. Por último, Kendall, para dejar bien claras las cosas, insistió en que sí existía una relación entre los chicos, a lo que dijo ¿Crees que se hayan vuelto a conectar? Kim tan solo respondió Solo quiero que lo intenten. No lo sé, tal vez. Khloe, por su parte, al parecer estaba bastante feliz porque Scott se encontraba soltero en ese momento y a Karni simplemente no le hace feliz verlo salir con otras personas. Por último, Khloe dijo Si él sigue adelante por completo, tiene un bebé y todo eso, ella se asustará. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué salió mal? ¿Y por qué actualmente los chicos definitivamente no están juntos? Scott está saliendo en este momento con una famosa influencer de tan solo 19 años, mientras que se dice que Karni ha encontrado el amor e incluso tiene una relación bastante estable con el baterista Travis Bacar. Entonces, ¿qué pasó? Me encantaría saberlo. Así que hay que estar bastante pendientes para ver qué sorpresas nos trae esta nueva y última temporada número 20 de Keeping Up With The Kardashians. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a conocer el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción de este video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.